...se le anticiparon rápidamente, muy bien Baca con Moreno Martins, buena pared, atención, se mete con peligro Bolivia, gol, un golazo fuera del área, por Dios, una gran pared y Ramallo, concreta gol de Zurda, Moreno Martins y Bolivia señores, no solamente hace pesar la altura de Napasino que con fútbol, tejiendo paredes, en esta con Moreno Martins, Ramallo, el zurdazo y adentro, Bolivia uno para Guaycero. Y aguardando que haya sido el techo de Bolivia, porque fueron 20 minutos donde sí la altura juega lo suyo, pero Bolivia está siendo muy superior, Almirón que no puede aguantar el balón, después una pared donde descarga Ramallo con Moreno Martins, Gustavo Gómez que no le puede agarrar, Fabián que se resbala, para que le quede el remate franco, imposible para Antony Silva, gran zurdazo del que juega por derecha para que Bolivia golpee primero en la altura. Carga Bolivia con peligrosamente, Marcelo Moreno Martins, Moreno Moreno, Marcelo engancha al derechazo, gol de Bolivia, segundo gol de Bolivia, Moreno Martins por derecha y Villarroel que ingresó en el segundo tiempo, Bolivia 2, Paraguay 0. Federico Arias. Federico Arias. Bolivia que venía por la derecha, le deja la pelota quien embeteó y observando el momento de la resolución, le pega Moreno Martins de rechazo, rechaza a Antony Silva y aparece solo Villarroel que había ingresado sobre el segundo palo, hay que ver qué dice la tecnología, la imagen dice que Bolivia no se está ganando por 2 a 0, que Paraguay quedó horriblemente mal parado y como decíamos, a cuidar con los primeros minutos de la segunda etapa, bueno, qué golpazo en el momento que la selección había hecho dos cambios. Moreno Martins, Moreno por el tercero, Moreno, 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 el arquero, gol, golazo de Moreno Martins, ni Antony Silva, ah, es el número 13, Abrego, ni Antony Silva acá, vos sabés que se vistió de Moreno Martins, increíble corrida de Abrego, vamos dice Antony, 3 a 0 no está, no, qué bárbaro será, se tiene que ir ver eso, no, 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 esto es insostenible, Abrego, Bolivia 3, Paraguay 0, Federico, Federico, si parecía Moreno Martins, Echeverry, Platini Sánchez, de los mejores jugadores de Bolivia, este tal Abrego que entró, que gambetió como postre a los nuestros, le gana hasta Antony, decíamos hace un minuto que la recta final lo encontraba Bolivia mucho más cerca del tercero, que a Paraguay de descuento, y se produjo Abrego con todo el oxígeno, con el aire, le gana atrás a dos jugadores, incluso a Antony Silva, y ahora sí, se completa, 3 a 0, Eduardo Berizzo, 3 a 0, acá no hay lucha para lo que viene, acá no es que la eliminatoria arranca hoy, y se arranca hoy, como decía ayer, qué mal estamos arrancando, 3 a 0, el Xhaka técnico, o sea, si Bolivia necesitaba hacer lo que Olimpia contra Camila, discúlpame, Moreno se abre, va Bejarano, atención, pica Abrego, es Abrego, Moreno pide, Abrego, 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 va Moreno, sacar Samendia, nos salvamos, por favor que se acabe esta pesadilla, gol de Bolivia, gol de Bolivia, qué bárbaro, golazo, Moreno, Martins, otra vez, una jugada espectacular, y Roberto Fernández, Oca Romero, no pudo cerrar, Bolivia 4, Paraguay 0, para la vergüenza, para la vergüenza, Bolivia no supera ya, ahora en la tabla, emocionado el jugador boliviano, Roberto Fernández, Berizzo tiene que irse, ahora antes que termine el partido inclusive, y este es quien es, este señor que siempre le enfocan en el asistente, está ahí, no, tiene que irse Berizzo, esto es insostenible, Tony Zanabria se mira, con Gastón Jiménez, se aprieta la cara, cuarto gol de Bolivia, Moreno Martins, otra vez bajó, después con precisión, extraordinaria, ah no, es el 8, yo ya veo cualquier cosa, de los nervios que tengo encima, Bejarano, lo veo a Moreno Martins por todas partes, es el fantasma, si no, es Bejarano, que bárbaro, cuarto gol, Bolivia 4, Paraguay 0, final, bochornosa, presentación paraguaya, Bolivia 4, Paraguay 0, ¿Qué decir no? Justo le decía ahí, no era premonición en Nápoles, pero cuando le decía Ben Rojo con el tema de saldo de goles, mirá de qué estábamos preocupados, que Bolivia no supere, claro, la misma Bolivia que hace un año llegaba a Asunción con tres partidos jugados y tres derrotas, que Paraguay no le pudo ganar, que Paraguay apenas pudo conseguir un empate, y le decía Ben Rojo si hay un gol, porque hasta veo que en el tema de la tabla del saldo de goles, por eso me parece que ya en el 3 a 0 esta es una cuestión resuelta, habrá que ver mucho el tema de las reacciones, de la parte anímica, de lo que pueda significar una jornada negra, una jornada realmente lamentable, y nos vamos acostumbrando a ser una especie, reitero, Paraguay es un animador de fiestas ajenas, porque lugar donde va la de Virroja se desata la fiesta, en Casablanca, en Quito, en el Apoquindo, en Santiago, y ahora en el Hernando Siles, en La Paz, contra equipos que en algún momento, desde el análisis uno decía, a estos hay que ganarles para soñar, para aspirar a algo dentro de lo que es la mediocridad de las eliminatorias, desde la distribución de los puntos.